en la ciudad de Guadalajara no hubiéramos llegado sin usted gracias gracias allí hay pan y allí hay margaritas está la refri nuevita, andamos estrenando estrenando miren todo, todo, todo está dispuesto para que nosotros pasemos un día relajados completamente y ya están relajadas esta gente ahí viendo el el reprise de que era la champion vamos a ir a la playa de Carrerita porque ya se está oscureciendo por ahí están los cuartos ya van a empezar a ver allí los desmadres que nosotros traemos ahí están los cuartos miren la entrada todo con aire acondicionado la sala de estar la sala de estar y la otra sala ya todo con aire y vamos para la playa ahorita y ahí está para hacer la carnita asada prácticamente andamos estrenando este lugar gentes así como lo oyen miren reconocen este piso del que tengo en la casa vamos a ver vamos allá aquella es la puerta para salir a la playa vamos a ir ahorita la playa aquí tenemos la piscina miren y pues quizás después le voy a seguir haciendo unas pequeñas tomas miren ahí tenemos un desayunador hamaca nombre este lugar está completo totalmente completito así así nomás solo topen la puerta vamos a ir de carrera a la playa a ver si y 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 si cuando vengamos está crecido más ya no va y 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 ¡Vamos! Vamos a subir la marea Si no, no vamos a poder cruzar Miren, acá está la parte que se viene Ajá, la otra parte Acá está el peño aquel ¿Impresiones? Aquí el peño como que es el tunco Sí, como que se escuche Mira, ahí anda, ahí está Y en realidad desde allá la traigo metida Debajo de como su crucel ríe Y no se me salía esa piedra de ahí Ni que fueran estos zapatos Y no se me salía No se me salen 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 y ahí pues nosotros nos estamos hospedando miren en esa casita porque Dios es bueno estas son aventuras son días que no se olvidan por eso hay que tratar de vivirlos cada vez que podamos y cada vez que Dios lo permita vamos a ver con la luz lo vamos a lograr ver un cangrejón ay si ahí está ahí está un señor cangrejo espérense quiero ver ahí está miren hola no se va miren ¿para dónde se va? pobrecito ya lo atrapamos ahí va pero no hay que quedar no hay que рыbas sin no hay que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es ver todo lo que está pasando alrededor, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Eso es lo mejor en estos videos. Gracias. ¡Ay, qué bárbara! Gracias. La sensación de, ya me voy, si la llevamos. Y es lógico. Pero, le estamos dando gracias a Dios porque nos hace vivir cosas bonitas. Así es que nada, gente, aquí terminamos el video esta vez. Y, solo quiero acordarme de cuando estaba chiquita. Me voy a medio subir aquí. Está rico. Tenía, cuando tenía mis hijos chiquitos, les compramos un camarote así para que durmiera uno arriba y uno abajo. Para que durmieran en el mismo cuarto con nosotros. Y yo tenía un rato de no acostarme en un camarote. Gente, desde aquí les digo. La hemos pasado rico. Les vamos a estar dejando la información de lo que es este rancho. Nosotros, pues, lo hemos venido a estrenar. Todo, nuevito. Y, la verdad es que la gente es muy amable. Todo muy bonito. Y está en los cobanos. La demás información se la vamos a dar en un video corto. Y nada, gente. Nada más despedirnos. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.